Nos hemos desplazado este día hacia la calzada Chivatito, a la altura de la avenida Parque Lira, donde se ubica el centro de vacunación COVID del 22 Batallón, aquí en las instalaciones de la Sedena, ya que el día de hoy comienza la vacunación contra COVID-19 para el personal de hospitales privados, médicos, enfermeras y personal administrativo, donde se espera que se apliquen más de 5200 dosis en diferentes instalaciones de la Sedena. Con estas medidas se busca vacunar a todos los trabajadores del sector salud que se encuentran en primera línea de batalla contra la pandemia en hospitales públicos y privados. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.